Hola amigos de Youtubers, hoy les enseñare a como guardar tus animaciones en pencil, rápido y muy fácil, bueno, primero voy a hacer una animacion de 5 fotogramas, nada mas, le damos a añadir case, le damos de nuevo, donde dice case, le damos mas, luego le damos de nuevo, y ahí tiene su animacion ya hecha, luego reproducimos para ver que hicimos, y bueno, ya tenemos la animacion hecha, nos vemos donde dice file, file, y le damos donde dice sabe as, primero tenemos que escribir el nombre, si no, no se guardara, vamos a poner pelota, le damos donde dice guardar, y el archivo se esta guardando, y ahora vamos a buscar donde guardamos el archivo, la ubicacion, damos al explorador de windows, y aqui ya tenemos nuestro archivo guardado, pelota, y en la parte izquierda dice pelota.data, que donde estan los fotogramas hechos y las imagenes, luego añadimos nuevo, y no aparece justamente nada, pelota, le damos donde dice open, y buscamos el archivo que dice pelota, le damos en la hoja, y le damos abrir, como pueden ver, ya se abrio el archivo, y esta guardado, bueno amigos, eso fue todo por hoy, sigan, siganme, y suscribanse a mi canal, denle like si te gusto este video, y nos vemos en el siguiente, adios. Adios.